Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy nos vamos a encontrar con un nuevo episodio de Dragon's Camp. Y vamos a estar jugando con el wizard, con el brujo, con el hechicero, con el mago, como quieran. Nuestro brujo Felkin, nuestro brujo oscuro que se va a estar enfrentando con malignas criaturas a continuación. Y aquí lo tenemos y nivel 8 estoy un poquito bajo de nivel porque realmente tuve que hacer todas las misiones anteriormente vistas en el canal con el mago hasta llegar al punto en el que lo dejamos en el episodio pasado con la hechicera. Voy a dejarles el episodio por acá arriba mío para que lo vean por si no lo vienen. Y sin más dilación vamos a por nuestra aventura, por nuestra siguiente aventura que tenemos que recuperar un orbe. Y tenemos que viajar a la gruta del barco fantasma, una conocida guarida de piratas. Así que vamos a ver qué nos espera. Voy a mostrarle algunas habilidades con este personaje que está más ligado, a diferencia de lo que vimos en el episodio pasado, con nuestra hechicera. Está un poquito más relacionado con el daño mágico masivo, y ahora voy a ir mostrándoles un poquito, pero a diferencia de la hechicera digamos que esta última está más relacionada con el soporte, como para funcionar como un personaje de soporte. En este caso es un personaje más de ataque, de daño. Así que voy a tratar de jugarlo lo mejor posible. En el equipo llevo dos personajes, uno tanque, otro de DPS, una de apoyo que es la sacerdotisa, y yo que soy de daño. Y ahora les voy a mostrar una capacidad que tiene el hechicero que está muy bien, que es la siguiente. Cuando yo cargo magia, tengo dos posibilidades de cargar todavía más el ataque mágico, como han visto, con ese aura que sale. Con lo cual cuando atacamos en esa instancia, el ataque va a ser doblemente más poderoso. Entonces hay que saber utilizar esa habilidad. Y a su vez, el Felkin en particular, porque yo le puse esa habilidad, puede hacer lo siguiente, que es invocar golems de madera. ¿Ok? Que también es una habilidad que está bastante bien. Muy bien, excelente. Venimos bastante bien de momento, pero ya van a ver que esta misión se complica, yo ya la jugué con otro personaje, que va a ser el que ya elegí definitivamente para la serie. No voy a decir nada más. Pero es una misión que está muy bien. Además vas a acordar mucho al Muelle de Nadie, de Dark Souls 2. Muy similar la zona, realmente. ¡Muere Vilser! ¡Come hielo! ¡Come hielo fresquito! Vamos a darle full ataque. Ahí. Como ven se maneja así, ¿sí? La idea siempre es tratar de... Nuestro personaje, el hechicero, no golpea muchas veces, ¿sí? No es un personaje de DPS, de cantidad de daño por segundo. Pero cada vez que golpea tiene que ser decisivo, ¿sí? Sí, sí. Nos tenemos que mantener alejados de la batalla, todo, para cargar nuestro ataque poderoso y... Cuando le demos, tiene que ser devastador. Sirena nadando en aguas poco profundas. Oyes una hermosa voz proveniente del mar. Conoces la legendaria curiosidad de las sirenas. Te hace mil preguntas. Durante vuestra charla, te enteras de que el barco de Gustav, sí, que es la persona a la que estamos persiguiendo, fue atacado por los piratas, por lo que es probable que tengan el orbe. Así que vamos a ver qué nos espera. Vamos a cargar. Tenemos algunos huesillos. La voy a dejar que los... Que los utilice, los huesos, para crear un esqueleto, sí. La sacerdotiza. Me encantan esas habilidades de necromancia que tiene. Tienen muy baja resistencia a hielo, los seres no muertos. Entonces es muy sencillo congelarlos, como habrán visto. Entonces ahora tenemos un aliado, un esqueleto resucitado por la propia sacerdotiza y un golem de madera. Que lo creé yo. Entonces está... Es un grupo... Me gustó, me pareció bastante equilibrado realmente. Y me gusta pensar el juego así en términos de... De cómo armar el grupo. Porque de hecho... A ver, es un juego pensado para jugar en cooperativo en realidad. O sea... Entonces... Digo, tiene como... Todavía más este... Más profundidad de la que parece el juego. No es simplemente meterse a pegarle a la gente y ya está. Y como habrán visto, el golem ahora es un poquito más grande, ¿sí? Lo hemos mejorado con madera. Es decir, una vez que tenemos creado nuestro golem, cuando nos encontramos madera, podemos utilizarla para hacer más poderoso al golem que ya tenemos creado. Eso es interesante. A diferencia de la sacerdotiza que puede crear esqueletos. O sea... A medida que va encontrando montículos de huesos, va creando mayor cantidad de esqueletos. No mejora el que existe, sino que va creando más. Esas son las pequeñas diferencias con respecto al hechicero en cuanto a invocaciones. Entonces, en este caso... ¡Opa! ¡Muera! Vamos a cargar un poquito. Le damos masa. Lo que tiene que acá también, como nos atacan esqueletos, puede ser que nos lo confundamos con nuestros aliados. A veces eso... Eso puede ser contraproducente. Pero bueno, acá tenemos una pequeña trampita. Como yo ya jugué la misión, ya lo sé, pero bueno... La voy a mostrar. Es una encerrona, ¿sí? Como pueden ver. Bueno, vincere. Vamos a cargar un poquito más. Va a venir una segunda tanda. Así que vamos a esperarlos a tope. ¿Estamos? Muere el Zed. Bien, bien, bien. Excelente, ¿eh? Y el golem de madera está haciendo de las suyas, pero... A full, ¿eh? O sea, es muy poderoso el golem de madera. Mejorado, obviamente. Porque hay que tener en cuenta que está mejorado. Vamos a recuperar un poquito de vitalidad. Que eso también le recupera la vitalidad a nuestro golem. Vamos a abrir el cofrecito. Pero ven como... Como se juega un poquito, ¿no? Con estos personajes. Es... No es ir tan al bulto, ¿sí? No es ir a lo loco. Sino... Ahí está un poco la gestión del grupo, ¿no? También. O sea, gestionar... Tener un grupo. En este caso yo... Hice un personaje tanque. Que es nuestro guerrero. Que va a aguantar. Un personaje más de DPS. Como es... O sea, de daño... Físico. Y de mucho daño físico. Que es la amazona. Y... Yo... Que sería el de daño mágico masivo. Y una sacerdotisa que tiene daño mágico. Pero también tiene posibilidades de invocación, de curación y de soporte, ¿sí? Porque particularmente esta sacerdotisa tiene también capacidades de generar comidita, en fin. Y ahí es donde está también la gestión del grupo y es lo que lo hace interesante al juego, ¿no? Entonces yo me hago a un lado, ¿sí? Y ataco... Con tranquilidad desde la distancia, una vez habiendo cargado maná, ¿sí? Son personajes más difíciles de controlar que los que van a melee, precisamente por eso, ¿no? Porque hay que saber gestionar el maná también. Y si nos quedamos sin maná, somos muy vulnerables. Nos vamos a quedar intentando lanzar un hechizo a la nada, básicamente. Como ven, el escenario y la música es maravilloso. Los diseños de este juego en general son increíbles. A mí particularmente me gustan mucho. Y ahora... Van a ver... Está muy bien pensado el jefe de esta zona. Miren más. Los esperamos con un ataque cargado. Estamos súper bien, ¿eh? Muy, muy bien estamos. De momento, estamos muy bien de vida. Salvo Meredit, que es la sacerdotisa. Está un poquito baja de vida, pero bueno. Voy a dejar que... Oh, acá necesito sí o sí la torcha. Porque justamente no tengo daño de fuego. Y estos seres... Muelen solamente con fuego. Me voy a quedar acá para ver si ella... Invoca... Invoca a un nuevo esqueleto? O no? Creo que tiene la posibilidad solo de invocar a uno. Ojo con los... Con los seres no muertos porque... Te agarran y te succionan. Me voy a ocupar primero las apariciones. Muy bien. Excelente. Bien. Abrimos el cofrecito. Solo rango B. Bueno, bastante bien. No vengo teniendo suerte, ¿eh? A pesar de que los últimos dos episodios jugué con personajes... Que son de suerte, precisamente. Vamos a crear un golem nuevo, por las dudas. Que ahí nos da comidita, de paso. Vamos a agarrar la antorcha. Ah, y otra cosa que me di cuenta, rehaciendo las misiones... Es que... Lo voy a dejar por acá arriba el episodio. El episodio donde yo utilizo al fighter, al luchador. Que nos vamos a una guarida de orcos y tal. Hay una parte, en ese episodio... En la que me encuentro con un velociraptor encerrado en una jaula. Bueno, que lo matamos así, de una, ¿no? Bueno, ese ser... No es que lo matas y ya. Una vez que lo derrotas, queda acostado en el suelo y se lo puede montar. Y yo me di cuenta, bueno, rehaciendo la misión... Que se lo puede montar. Y de hecho hay una misión secundaria en la cual... Tenés que matar a 10 enemigos montados en uno de esos seres. Bueno, atentos acá, ¿eh? Ya llegamos a la zona del jefe. Es un jefe que tiene truquito. Si no es simplemente matar seres y ya está. Ahora lo van a ver por qué. Los piratas tienen la lámpara mágica. Tu situación se volverá imposible si no se la arrebatas. Bien. La lámpara mágica... Sirve para invocar un genio. ¿Sí? Miren. Ahí lo invoqué. Y lo utilizamos a nuestro favor. ¿Sí? Mientras nosotros tengamos la lámpara... Vamos a controlar el combate. Básicamente. Si nos quitan la lámpara, estamos al ojo. ¿Sí? Yo estoy tratando ahora de que no me quiten la lámpara. Porque son muchos. Porque obviamente esos ataques van a ir en contra nuestra si nos quitan la lámpara. Entonces la idea es mantenerla en nuestro poder. Lo más que podamos, ¿sí? Ahora la perdí. Estoy buscando a ver dónde está. No la veo. La invocó un pirata. Bueno. Mal. Pero ya lo tenemos resuelto. Bien, 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 bien. Bueno, pero vieron... O sea, de eso se trata este jefe. Está muy bien. Está muy bien pensado. No es difícil. Pero... Bueno. Hay que utilizar la lámpara del genio. O sea, que nosotros estábamos buscando en esta misión. Si en un momento aparecía por ahí abajo, yo no lo leí. Para utilizarla a nuestro favor. Y de ese modo recuperar el orbe. Porque de lo contrario es... Ahí sí se torna difícil. Si nunca podemos agarrar la lámpara, el genio nos atacaría con esos ataques de área que tiene a todos nuestros personajes. Y básicamente nos haría mierda. O sea, así de sencillo. Así que tenemos cuatro tesoros de rango B y uno de rango C. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a ver. Nivel 9. Bueno, estaba un poquito por debajo del nivel viva de la misión. Recuperas el orbe real robado. Si. Vamos a ver qué nos dieron. Los botines. A ver. Daño enemigos dracónicos. Bueno. Puede estar. A ver este. Puntos de vitalidad. Este lo voy a vender. Bueno, tampoco. A ver estos cinturones. Daño infligido. Bueno, un 6% más. Bueno, podría funcionar. Probabilidad de castigo de hielo. Y. Este no es nada. Así que lo vendemos. Y este guante que es interesante. Resistencia física 8%. Probabilidad de castigo de rayo 8%. Índice de caída de objetos del enemigo. Bueno, este está bastante bien. Es como más para. Para farmear. Así que vamos a agarrar todo. Y vamos a ver qué nos cuentan. A ver qué nos dicen. Una vez que terminamos esta misión. Tenemos que entregar el orbe. Ahora mismo. Al castillo. Ahora que has recuperado el orbe. Debes devolverlo al castillo. Bueno, obviamente. Así que vamos. Como verán. Bueno. El hechicero. Vieron un poquito. No hay. Hay diferencias sustanciales. Con respecto a la sacerdotisa. Yo la sacerdotisa tampoco es que la haya utilizado súper bien. Pero. Hay similitudes. Y hay cosas muy distintas. La princesa y el conde no pueden esconder su sorpresa. Ya se habían resignado al peor destino posible. Te has ganado el favor de la familia real. La princesa te sonríe. Y DIN confía en ti incondicionalmente. Recordemos que la princesa estaba de algún modo subordinada a este Gustav. Este tal Gustav. Que lo hemos visto en los episodios anteriores. Que era este gordo de bigotes. Que la tenía como un poco ahí de. Como amenazada. Viste. De prisionera. Entonces ella no podía ser demasiado más que la voluntad de este ser. Cuando este ser huye. Y DIN nos cuenta un poco todo lo que pasó. Bueno. Nos mandan a hacer esta misión para que DIN sea el siguiente monarca de Highland. El embrillo del monarca se ha resuelto. Cuando entierren al rey y el parlamento lo apruebe. DIN se convertirá en rey. El orbe robado. Genial. 3000 de oro. A pesar de ello. La expresión del futuro rey es seria. Es consciente de que Highland aún tiene que hacer frente a él. Muchos desafíos. La tribu de orcos Chignac. Hace presión en el este. Y cada vez más tribus se unen a sus tropas. Suponen una amenaza constante. Además. Highland. Aunque Highland goce actualmente de un periodo de paz. Volga. Si que es a donde huyó este ser Gustav. No dudarán en atacar si creen que tienen alguna ventaja. Si es como la otra nación con la que están ahí siempre en conflicto. Peor aún. Los hechiceros malvados de la región de Mornion. Han decidido dar su apoyo a la amenaza de Volga. Empiezas a entender por qué el último rey de Highland. Si que lo vimos en el episodio pasado. Que estaba muerto ya. Arriesgó su vida para encontrar la corona del dragón. Si. Es ese ser que había aparecido. Que yo dije que. Que se parecía como a un personaje de. Como a. De Dark Souls o algo. A alguna cosa. Así hay muchas cosas que se parecen realmente a cosas de Dark Souls. O yo las veo así. Siendo que. Siendo que este juego creo que salió antes igual. Pero. Igual. Entonces. Empiezas a entender por qué el último rey de Highland. Arriesgó su vida para encontrar la corona del dragón. Ok. La necesito. Murmulladín. Casi en silencio. Y si. Nosotros vamos a tener que buscarla también. Tras completar un gran encargo. Regresas a tu rutina habitual. Cumpliendo con solicitudes en nombre del gremio aventurero. ¿Sí? O sea que. Ahora mismo lo que tendríamos que hacer. Es meternos acá en el gremio. A ver que nos cuentan. Mientras revisas las solicitudes pendientes en el gremio. Ves una del mago Lukaín. Se trata de magia rúnica. Como no sabes mucho sobre el tema. No entiendes muy bien que necesita. Le dices al maestro del gremio, Samuel, que aceptas el encargo y vas a ver a Lukaín para averiguar los detalles. Bien. Acá podemos aprender algunas habilidades y tal, pero vamos a ver directamente a Lukaín a ver que nos cuenta. Entras a la torre de Lukaín para preguntarle sobre el encargo. Entonces vamos allá. Cuando le dices que has aceptado su encargo, comienza a desbordarte con montones de detalles. Las ruinas Elicias, creo que ya estuvimos ahí, están consideradas como una zona sagrada para los monjes. Por desgracia, los monstruos están profanando estas ruinas. Creo que las ruinas Elicias es la primera misión que hicimos, si mal no recuerdo. Muchos monjes fueron enviados para purificar la zona, pero los golems que antes la protegía, ahora se han vuelto en su contra. Los golems se controlan con magia runica, así que le pidieron a Lukaín que fabricase nuevos golems con runas para derrotar a los antiguos. Lukaín ha solicitado que alguien vaya en su lugar para usar magia runica y crear otros golems. ¿Entiendes cómo funcionan las runas? Si tienes dudas, puedes preguntarle. Vamos a preguntarle. Lukaín dice que le encantaría hablar del tema y da comienzo a un extenso monólogo sobre runas. Las runas son letras mágicas que los espíritus y las hadas tallaron en el mundo, puede que ya las hayas visto. Al tocar las runas, las letras comienzan a brillar y flotan. Las runas son una combinación de tres caracteres que tienen diversos efectos. Sin embargo, no surtirán ningún efecto a menos que haya un hada o un espíritu presente. Nosotros tenemos un hada, ¿sí? Eso es todo lo que logras entender. Tiki te entrega una piedra con una runa tallada en ella. Activa las dos runas junto a la estatua y a continuación, añade la runa de la piedra para lanzar el hechizo de tres letras que le dará vida. Prosigues con tu aventura y comienzas la búsqueda de runas. ¡Oh! ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, lo vamos a dejar por acá, ¿sí? En el siguiente episodio ya vamos a continuar con nuestro personaje definitivo para el resto de la aventura. Yo por mi parte, por fuera de la serie, voy a hacer misiones secundarias, voy a ir desbloqueando cositas con otro personaje. Y si es algo que vale la pena mostrarlo, bueno, también lo voy a mostrar como algún episodio así de miselañas y cosas por el estilo. Pero ya el próximo episodio vamos a estar con nuestro personaje definitivo, que se van a enterar. Por supuesto, en el siguiente episodio no lo voy a contar ahora. Y tengo pensado que para agilizar un poquito la serie, ya que vamos a tener nuestro personaje definitivo y las misiones, tampoco es que sean muy largas, vamos a tener dos episodios por día. Uno más a la tardecita, más cerca del mediodía, y otro más a la tarde-noche, como para hacer un poquito más ágil la serie. Y bueno, teniendo en cuenta que los episodios duran entre 20 y 25 minutos, me parece que está interesante tener dos episodios al día. Así que, sin más, yo me despido, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio. En el siguiente nos vamos a encontrar precisamente en esta misma zona donde lo dejamos con nuestro personaje definitivo. Así que, espero que les haya interesado, que les guste esta serie, que la estén siguiendo y tal. Y nos estaremos viendo con más contenido en el canal, por supuesto, en la descripción van a tener todos los datos correspondientes a mis redes sociales. Y los invito, por supuesto, a que dejen like, dislike, que comenten este video que les ha parecido, que personaje piensan que voy a utilizar, y demás cositas que siempre vienen bien. Así que, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Chau.